Se levantaron los gigantes arrebatando mis tierras humillando a mi pueblo atándole con cadenas ya las aves de rapiña vuelan sobre sus cabezas y son muchos los serientos que andan entre tinieblas pero hoy me levanto como mi espada me declaró desde hoy y aunque nunca sea mis fuerzas el día me dice el Señor y lo haremos cantando y lo haremos adorando en el Espíritu de Dios y lo haremos cantando y lo haremos adorando y lo haremos cantando en el Espíritu de Dios en el Espíritu de Dios con cadenas ya las aves de rapiña vuelan sobre sus cabezas y son muchos los serientos los que andan entre tinieblas pero hoy me levanto como mi espada me declaro vencedor y lo haremos cantando y lo haremos cantando y lo haremos adorando y lo haremos danzando en el Espíritu de Dios y lo haremos cantando y lo haremos adorando y lo haremos danzando y lo haremos cantando en el Espíritu de Dios Y vuelve a esos huesos Espíritu de vida lenguas de fuego Sia rendre 말 itas derriba a tu gigante PM Pueblo de Dios rompe cadenas León y nevamba Y vuelve a esos huesos Espíritu de vida Llegas de fuego, seas repartida Derribas un gigante, vuelo de Dios Rompe cadenas, león de gudas Y rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas León de gudas, león de gudas León de gudas, león de gudas León de gudas Amén 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 Amén